O sea, hoy, esto es un informe de titularidad, legalmente... Estamos en los 2009, ¿eh? Está mal hecho, pero es de hoy. Es un buzón que no lo voy a comprar. Si no me ponés la fecha de hoy, no lo voy a comprar, ¿eh? No importa, no importa. ¿Sabés qué es esto? ¿Qué es eso? Esto dice que esa propiedad es de tu amiga Lili. La Dirección Nacional de Vialidad nunca dejó que la Agencia de Recaudación de la Provincia se entere que esta propiedad ha sido expropiada. Pero usted tampoco le pidió en el informe. Espero que las próximas Lili que sufran una expropiación por parte de Vialidad Nacional o Provincial en el 2010 y en el 2011... Que hagan una venta directa, no importa. Que hagan una venta directa no estén penando por este problema. Mi amiga Lili va a poder disponer de su dinero, de la cuenta que le han embargado, ¿no? Ya está desembargado. ¿No está desembargado? ¿Está eso? Sí, ya se desistió. Antes que aparecieran ustedes, creo que sí. Fíjate vos. Muy bien. Eso está ya protocolizado, confirma con todo. Igual tengo que seguir trabajando, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque tiene una deuda en la Municipalidad de 22.000 pesos, mi amiga Lili. Así que tengo que ir para allá. Exacto. Uy. Tengo que ir hasta Morón. Vamos rumbo a Morón, pero no de esta manera. Vamos a sufrir una pequeña transformación. Gracias Santiago. Gracias a vos. Ahí vamos. Estamos yendo rumbo a la Municipalidad de Morón. Vamos a ver si la deuda de 22.000 pesos que tiene Lili desaparece. Por eso vinimos vestidos como magos. Quería hablar con el Intendente, con Sabatella. ¿No está? No miras que desapareció. No, salió una reunión, pero ahora me avisan. ¿Quién te gustaría ser en este momento? Susana. ¡Ay, sí! Susi, ¿estás viniendo? Ahora te van a atender, ya dice. Te va a atender el secretario privado. El secretario privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si quieren ver el show, pueden pasar. ¿Por dónde? Soy mago, pero no adivino. Acá. ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Estás preparado para el show? No sé de qué se trata. Vine para tratar de que vos soluciones un problema, porque creo que en esta Municipalidad ustedes tienen una ilusión. Voy a hacer pasar a un colega. Dale. Un mago es previsor, ¿cierto? Un mago trata de estar siempre un paso adelante. Vos tenés esta carta, con la manito así. Perfecto. Queremos preguntarte, ¿vos sabés por qué problema vinimos? No, la verdad que no. ¿Qué dice acá? No. Diego, voy a pedir que tengas el micrófono. ¿Qué es lo que tenemos acá, Diego? Una casa dibujada. Una casita. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta casita. ¿Qué pasó? Desapareció. Desapareció. En el año 96 existía una casa. Ahora esa casa no existe más, porque mi amiga Lili se la vendió a Vialidad Nacional, Vialidad Nacional la derribó y construyó una autopista. El problema que tenemos ahora, adivina cuál es. ¿Quién le sigue cobrando los impuestos? Muy bien. El mago sos vos, entonces. Lili tiene una deuda de 21.889 pesos con 49 centavos. ¿Esta deuda puede dejar de existir? Absolutamente. Ahora lo va a comprobar el municipio desde ya que la deuda no va a existir. ¿La deuda va a dejar de existir? Y por supuesto. Si no existe casa, la deuda deja de existir. Bueno, entonces mi amiga Lili, ¿puede dormir tranquila? Por este tema sí. ¿Compromiso asumido? Compromiso asumido. Mejor imposible. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Un beso enorme a nuestra amiga Lili, obviamente. Nuestra nueva amiga. Besos, Lili. Me pongo un personaje y me hago cargo de la situación. Me imagino. Tengo muchos amigos. También agradecemos a todos los funcionarios que siempre dan la cara en el proteste. Y se entiende de alguna manera que el gobierno le siga cobrando impuestos por una casa que no está. ¿Cuántos funcionarios cobran sueldos en cargos en los que no están? Tampoco. Es cierto. ¿Por qué no podemos hacerlo? Igual me gusta la idea de imaginarme a Montoya que mientras estaba hablando con Gonzalo, alguien le estaba haciendo la camita y preparándolo para sacarlo. En vez de la camita le dijeron su ruta, ¿no? Sí, de todas maneras yo sé que a Gonzalo no le sorprendió nada que el intendente Sabatella tardara tanto en resolver este caso. Lo que pasa que es el intendente de Morón. Déjenme hacer un chiste más alto. Me canto, me canto. A mí me canto. Y de tu amiga Lili, pasamos a una amiga de todos nosotros. Ella fue protagonista de Vidas Robadas, realmente una novela que ha tenido mucho éxito. Sí, claro, por supuesto. Pero de laburar y hablar. Bueno, ¿no? De laburar por lo que se entiende como trabajo, ¿no? Lamentablemente existe un mundo fuera de la televisión, fuera del cine, fuera del teatro. Y en ese mundo hay que trabajar. Y nuestro querido Guillermo López decidió llevar a Mónica Antonopulos a un lugar, por esta vez, lejos de la basura, lejos de los fluidos corporales bovinos, lejos de los animales salvajes, pero sí cerca de horas muy, muy tempranas en las que no querés estar levantado. No. Bueno, en esta nueva emisión de Trabajo Forzado, con ustedes Guillermo López, junto a Mónica Antonopulos. No los quiero asustar, pero en este momento son las cuatro de la mañana. Y no es que volvemos de farra, sino que arrancamos hasta ahora porque se viene otro trabajo forzado. Estamos yendo a buscar a Mónica Antonopulos. La conocen, la chica de vidas robadas. Un bomboncito. Ahí viene, mirá, mirá los pelos. Qué lindo. Buen día. ¿Qué te parece? Cuatro y cinco, ¿está bien? No, es terrible. ¿Está lista para laburar? No. A laburar con Mónica Antonopulos. ¿Lo dije bien? No, pero... Siempre lo pronuncio mal. ¿Cómo es Mónica? Antonopulos. Como culos, pero pulos. Trabajo forzado con Mónica. Encaigo aquí, encaigo. Bueno, disculpadme la luz, porque a esta hora es como... Yo me siento un murciélago, no sé vos. Yo también. ¿Alguna vez laburaste? Sí, laburé de vendedora de garantías extendidas. Vos tenías un electrodoméstico, se te vence la garantía al año y yo lo que hacía era ofensar garantías por dos, cuatro o seis años. ¿Tenías que pagar por eso, por tener más garantías? Por supuesto. ¿Es en el negocio? Es en el negocio. Obviamente ella no sabe todavía cuál es tu tarea, pero vamos a sanitar que seas una buena vendedora. Bien. ¿Estás ansiosa por saber de qué vas a laburar o preferís que te sorprenda la situación? Bueno, prefiero no saber hasta llegar. Señorita, por acá, por favor. Vamos a develar de qué vas a laburar. Yo no. Mirá qué lindo. Buen día. Escuchame, esto arranca a cuatro y media de la mañana, papá. Me tenés que armar eso, me tenés que limpiar toda la bandeja de abajo y me tenés que hacer el reparto. Esperá que te presento porque me parece que no te vio. ¿La conoces a Mónica? Antonópulos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a cambiarte el tono, ¿eh? Bajaste un cambio, ¿eh? Sí, bueno, me ponés una tanda acá y la otra se arma para el reparto. ¿Es por diario o por marca? No, no, mezclalo todo y claro, por marca. Estaba el mito que el del puesto de aéreo te llama la onda, pero vos lo estás superando, ¿eh? No, pero papi, clarín con clarín, crónica con crónica. Tomá, acá tenés clarín, te voy a traer un poquito. Vamos, pelado. Diario popular. ¿El del ritmo? Ya tiene su apellido el hijo de Lugo, ¿sabés? El presidente que era obispo. Hijo por todos lados. ¿El pelado? Sí. Disculpame, yo no la conozco, la señorita, pero los diarios son para vender, no para leer. Perfecto, uy, Dios. Laura, laura que vos sos la invitada. ¿Le eché desubicado? Sí. ¿Vos te agarrás tres diarios y me dejás la caja a mí? Ahí está. Son viajes largos, ¿eh? Porque pensan como locos. ¿Para esto estamos, amigo? Cargá todo esto que está acá, papá. ¿Esto también? Sí. Bien. Me dice una vez más papá y le voy a pegar una patada en la cabeza. El mío pesa como loco, gordita. Bueno, estamos avanzando, cruzando en este momento la avenida. Independencia. Guarda el pozo, ¿cómo lo rompes? Como los coches, ¿eh? Haciendo trabajo posado. Diario Revista Diario. Diario Revista Diario. Estás con lipo, de verdad. Acá tenemos que entrar. Acá tenemos que un página, un clarín y un página. Acá estamos, trabajando. Le molesto mucho con un vasito de agua, por favor. Natural, fría. Natural, fría, mirá. Casi. Gracias. Si vas a morfar cada vez que hacemos un cliente. Perdón, pero yo así no puedo trabajar. Si yo no... Se me queda sin napsa. Este noveno A. ¿Y este? Séptimo C. Estamos yendo al séptimo piso. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Tienes claustrofobia? Sí. O te estoy generando cosas... No, es claustrofobia. Acá no grites. Estamos en una casa, no van a caer. Séptimo C. Ah, mirá, hasta la Z llega. Séptimo C. ¿Sabés que a mí siempre me tienta chorearlo? Vos sos el típico que chorea y no da. Los domingos. Se lo leo y después se lo voy a poner. Recorriendo la calle empieza a salir un poquito de luz en Buenos Aires. Un poquito de claridad. Por suerte. ¿Vamos? ¿Seguro? Bueno. ¿Y eso que son dos pisos nada más? ¿Qué tal? Buen día, señora. ¿Cómo le va? Estamos trabajando ese cruce. No se asusten, ¿eh? ¿La conoce a ella? ¿La vica? Quédese tranquila. Somos dos caras quizás un poco fuertes, pero confiables. Estamos nuevamente cruzando una avenida. ¿Falta mucho? Sí, esto es el mediodía. No, no. Vamos a laburar en el lugar exacto.